Ocupo esta alta tribuna con el respaldo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 71 constitucional ya que la atribución exclusiva del titular del Ejecutivo Federal para presentar ante el Congreso iniciativas con carácter preferente trae consigo un conjunto de lagunas que sólo es menester atender por la vía constitucional. Si no se enmienda este artículo, la ley secundaria corre el riesgo de excederse en cuanto a su contenido. Una de esas lagunas es que el artículo 71 constitucional sólo contempla un turno para que ambas cámaras atiendan la iniciativa preferente del titular del Poder Ejecutivo. Otro inconveniente que encontramos de la misma iniciativa es que esta prerrogativa, la Carta Magna la otorga al Ejecutivo en dos momentos importantes en la vida de dos poderes de la Unión. El primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de las cámaras del Congreso, es decir, su instalación, y el último año de ejercicio del presidente que coincide con el primero de las cámaras del Poder Legislativo, es decir, la transición de poder. Las cámaras del Congreso de la Unión en el primer periodo de sesiones se encuentran integrando sus órganos legislativos y en una fase general de organización interna. Esta condición las pone en evidente desventaja frente al tiempo que se tiene para dictaminar el asunto que el Ejecutivo le turna, lo que representa un desequilibrio entre ambos poderes de la Unión. Además de lo anterior, la Constitución no hace expreso el inicio del tiempo para computar el plazo de los 30 días en las comisiones para que sea dictaminada la iniciativa preferente. Otro importante supuesto es el agotamiento de los trámites constitucionales de turno en ambas cámaras, es decir, no prevé la Constitución la figura de la minuta preferente, ya que procesalmente el proyecto del Ejecutivo ha dejado de ser una iniciativa para convertirse en una minuta. Y finalmente, nuestro proyecto legislativo propone que los asuntos clasificados como áreas estratégicas de acuerdo con la propia Constitución no puedan ser de carácter preferente. En virtud de que el actual texto constitucional de la iniciativa preferente es insuficiente y se presta al avasallamiento político de las mayorías con interpretaciones más allá de la propia Constitución, en detrimento del Estado de Derecho y de la misma Carta Magna, someto a su consideración el siguiente, el presente proyecto. Propongo, diputadas y diputados, que la iniciativa preferente no se pueda presentar en el primer periodo ordinario de la legislatura, ya que la agenda de las cámaras en el primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio se encuentra inducida por la Constitución y la ley orgánica, entre ésta, la integración de los órganos de gobierno, de sus comisiones y de sus instancias administrativas. Al interior de los grupos parlamentarios, en el primer periodo de sesiones, se determinan sus órganos de gobierno y de administración. Asimismo, se definen quiénes les representarán en los órganos de trabajo legislativo y en las instancias de administraciones camerales. También, en las cámaras se atiende la glosa del informe del titular del Ejecutivo Federal, las comparecencias de las y los funcionarios de la Administración Pública Federal en relación con el informe de gobierno, en la formulación de las preguntas parlamentarias al Ejecutivo de la Unión con referencia del informe de gobierno. Por lo que se refiere al Poder Ejecutivo, en su último año, prevemos que la elección presidencial ha sido en el mes de julio y la toma de posición del candidato ganador en diciembre de ese año, lo que representa 180 días del periodo de transición de una administración a otra, en la que, administrativamente, quien finaliza sus sexenios se encuentra en la fase de preparación de la entrega-recepción para la renovación de la Administración Pública Federal. Políticamente, las decisiones en las transiciones con alternancia política del Ejecutivo las toma el equipo de transición y el titular de la Administración Pública Federal que le competa el asunto. Y financieramente, las ventanillas en las dependencias ya se encuentran cerradas para la asignación o reasignación de recursos. Por lo que afirmamos que el último año de gestión del Ejecutivo Federal y el primer periodo de legislativo no es un momento adecuado para la construcción de acuerdos que redunden en normas de consenso con debates de calidad y con alto sentido público. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, nos interesa que nuestra Carta Magna sea clara y precisa en términos de la iniciativa preferente, ya que tenemos interés de que en las constituciones locales esta prerrogativa sea trasladada con el menor número de lagunas posibles, lo anterior en razón de que todas las expresiones políticas gobernamos al menos una entidad federativa. Planteo con la misma responsabilidad y considerando la jerarquía que la Constitución le brinda a las áreas estratégicas, separarlas de las materias susceptibles del recurso de iniciativa preferente. Me estoy refiriendo a correos, telégrafos y radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad, acuñación de moneda y emisión de billetes, comunicaciones vía satélite, ferrocarriles y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. Estos son asuntos que reclaman de un análisis y discusión mayor que 30 días. Su rango estratégico les exenta de ser tratados como asuntos ordinarios. De acuerdo con los artículos 25 y 28 de nuestra Constitución, son en estas áreas en las que reposa en gran medida la soberana libertad de autodeterminación y se potencializa o se limitan las posibilidades de desarrollo del país, por lo que no deben de ser objeto de presiones para el legislativo, sus definiciones ni la concurrencia de la sociedad. Coincidimos en la urgencia de realizar reformas estructurales que redunden en un Estado social y de derecho que haga exigibles las garantías a todas y a todos. Pero no coincidimos en que la iniciativa preferente se convierta en la lanza que liquide un poder legislativo propositivo y que aporta su visión a las grandes transformaciones del Estado y restaura en el pasado con la figura del gran legislador, que era el Presidente de la República en los tiempos del Partido Único. Esta iniciativa restablecerá el sano equilibrio... Le pido, diputada, que pueda concluir con su intervención. Estoy terminando ya, diputado Presidente. Esta iniciativa restablecerá el sano equilibrio entre dos poderes de la Unión y permitirá un diálogo responsable y democrático con todos los actores nacionales para tomar las grandes decisiones que lleven a la nación a la superación de la pobreza y marginación en la que está sumida más de la mitad de la misma. Es cuanto, diputado Presidente. Gracias. Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la... Gracias.